hay personas en youtube personas en youtube a ver vemos el vídeo de pusher y yo le puse que la quería tengo todas las respuestas aquí ahí bueno que me están siguiendo aquí ah bueno si me está siguiendo aquí en youtube en algunos de mis vídeos como este es mi vídeo que me puso so cute y no sé qué significa npx3 y aquí en urstyle no pasión ya bueno chai chau 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 chau